Eran las 6 de la tarde con 5 minutos del 7 de octubre cuando una llamada llegó a la Procuraduría de Coahuila en el municipio de Sabinas. Elementos de la Marina pedían un ministerio público en el municipio vecino de Progreso. Dos sujetos armados habían muerto al enfrentarse con ellos. Todo comenzó cuando los marinos recibieron el reporte de que dos hombres viajaban en una camioneta e iban armados. Los hallaron en un parque de béisbol. Los sospechosos miraban el juego del domingo. Al darse cuenta que los marinos se acercaban huyeron en la camioneta. De inmediato dispararon contra los infantes de Marina. También les lanzaron granadas. Estos respondieron el fuego y las balas mataron al conductor. El que viajaba como piloto bajó del vehículo y corrió. Con arma en mano trató de huir, pero metros adelante lo alcanzaron las balas disparadas por elementos de la Marina. Ambos sospechosos murieron. Solo el que conducía el auto traía identificación. Mario Alberto Rodríguez Rodríguez, de 44 años de edad, con domicilio en el municipio de Sabinas. Juan Pablo Solís, Azteca Noticias.